Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo se pasan los datos de tu iPhone a un teléfono Android y lo haremos de forma oficial como lo pone en la página web de Android que es de forma completamente gratuita sin utilizar ninguna aplicación. Así que vamos a ver cómo se hace. De acuerdo, cuando tengamos nuestro Android y nuestro iPhone listo simplemente tenemos que empezar a configurar nuestro Android y llegará un momento en el que nos pedirá que conectemos el cable. Cuando lleguemos a este paso tenemos que conectar el cable de iPhone directamente por un lado al Android y luego a nuestro iPhone. Muy importante, este cable es de los más nuevos de iPhone ya que por un lado tenemos USB-C que sería para el Android y por el otro lado el puerto Lightning. Si tu iPhone es el iPhone 15 o superior directamente ya irá con USB-C. Entonces visto esto le decimos a siguiente, le damos a conectar dispositivo. Importante, el tema de la tarjeta SIM o el chip de la SIM lo podéis hacer tranquilamente al final no hace falta hacerlo al principio. Se conecta de este lado, aquí en el iPhone le daríamos a confiar y directamente nos saldrá que ya los dispositivos están conectados. Le damos a siguiente y aquí ya tendremos que hacer el login de nuestra cuenta de Google antes de pasar todos los datos. Tened en cuenta que aquí se nos pasarán todo lo que son contactos, fotos, vídeo, eventos del calendario, mensajes, chats de WhatsApp, aplicaciones... Bueno, siempre y cuando sean compatibles obviamente, nuestra música y mucho más. Y ya empieza poco a poco a iniciarse la copia. Tened en cuenta de que este proceso tardará un rato dependiendo de la cantidad de fotos y de vídeos. Yo aquí tengo una barbaridad de fotos y de vídeos y de aplicaciones por lo que es muy importante de que tu iPhone esté cargado y de que tu teléfono Android también ya que esto tardará un buen rato. Ahora llegados aquí nos pone todo el listado de cosas que queremos trasladar. Yo en mi caso no quiero pasar ni aplicaciones, ni quiero pasar ni fotos ni vídeos, ni tampoco quiero pasar ni música ni nada. Solo quiero pasar cosas del calendario, mensajes como mucho o ajustes del dispositivo como Google Calendar y tal. Pero solo quiero pasar cosas ligeras porque no quiero que tarde mucho. Entonces le damos a copiar. Pero vosotros poned las opciones que más os gusten. Como si queréis dejar todo puesto, adelante. Pero en este caso yo lo voy a hacer así porque quiero que tarde poco tiempo. Le damos a copiar. Aquí también nos dice qué aplicaciones queremos que se nos copien. Que digamos que son compatibles desde iOS a Android. En este caso yo le iré a copiar. Y una vez hemos terminado de configurar nuestro teléfono Android, va a empezar a copiarse todo. Si os fijáis aquí pone que el tiempo restante será de unos 30 minutos. Obviamente esto dependerá mucho de como he dicho antes, de si ponéis que se pasen todas las fotos y todas las aplicaciones. En este caso seguramente, si yo le llego a decir que pase todas las fotos y vídeos y aplicaciones, seguramente no serían ni 20 minutos ni nada. Serían 2, 3 o incluso más de 4 horas. Y al cabo de un rato ya habrá terminado la copia. Que en este caso yo he copiado básicamente 4 cosas. Así que le damos a hecho. Y por fin ya hemos terminado de pasar los datos de nuestro iPhone a nuestro teléfono Android. Pues hasta aquí el final del vídeo. Muchísimas gracias por llegar conmigo hasta el final. Si este vídeo te ha servido de ayuda o te ha gustado, dale a me gusta y compártelo con alguien que creas que lo necesita. Y también suscríbete para no perderte estos vídeos en el futuro, ya que cada semana intento traer más y mejores vídeos de la mayor calidad posible. Una vez más, muchísimas gracias y espero veros en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.